A veces bien y a veces más En serio Muestra amor de tu corazón Y no voy A veces bien y a veces más Seguimos Estoy pa' ti Tú pa' mí Lo juro Que mantienes para mí Porque tengo para ti Que buscas en mí Lo que veo en ti Una foto para mí Y otra foto para ti Que me veas en mí Y que yo en ti Muéstra amor Muéstame tu amor Muéstame tu amor Muéstame tu Oh, muéstame Muéstame tu amor Muéstame tu amor Muéstame, oh Oh, muéstame Sabes que estoy para ti Ah, ah, ah Y que tú estás para mí Ah, ah, ah Mis ojos están en ti No puedo vivir sin ti Sabes que eres mi existir Ah, ah, ah Muéstame tu amor Muéstame tu amor Muéstame tu amor Muéstame tu amor Muéstame Oh Santa, Merche Mi Cucu Mi Uyuu Mi Uyuu A a a e A a a e Bislor Blando Coba, Coba, Coba Pample Bastión, Mostardo Chaymo, Fede Dursana Oh, yeah Muéstame tu amor Muéstame mi QYC CF, CF Hostiles Beat